¿Cómo vas? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Nuestro invitado es Gabriel Camaño, economista, socio de la consultora Ledesma. Es una de las que integra este relevamiento, el REM, que no es el sueño. Sí, somos varios. Somos más de 50. No es el momento del sueño, que hoy muchos nos quedamos pensando. Sí, el REM da lo que da, digamos. A veces no son buenos mensajes. Bueno, en este caso, el mensaje que llegó y que después replica el Banco Central de la República Argentina, como corresponde tomar esta información y también de alguna manera brindarla públicamente, es de una inflación intranual del 27,1%. Sí, para diciembre, para fin de año. Para fin de año. El punta a punta, sí. Es una aceleración significativa respecto de lo que se venía esperando. Son más de 5 puntos y, bueno, muy por encima de lo que preveía el Banco Central allá a fines de 2017, cuando hicieron la conferencia de prensa de cambio de metas, probablemente, si se cumple lo que espera el REM, el 15% se consuma en el primer semestre, en los primeros seis meses del año. Para que la gente que nos está viendo comprenda lo que significa esto, digamos, lo que se hace con una serie de consultoras es elaborar este índice y cómo se comunica, a dónde llega y qué se hace con ese índice de inflación intranual. No son solo consultoras, hay institutos, fundaciones, son más de 50. Es una encuesta que hace el Banco Central donde te pregunta lo que estás previendo, los valores que estás previendo para distintas variables. Son cinco variables, una que está abierta en dos, pero son cinco variables en los próximos meses y en los próximos años, que es básicamente completar un Excel, no tiene ninguna ciencia, y luego el Banco Central lo que hace es procesas de información y te informa la distribución de las respuestas y lo que sale, el número ese que se conoce, es la mediana de esa distribución. ¿Y es una información de vía solamente unilateral o ustedes también pueden saber o percibir qué es lo que va a hacer el Banco Central frente a esa información? No, nosotros le damos las respuestas, el Banco Central las procesa y publica el REM, que es el Revalenamiento de Expectativas de Mercado, para que se sepa que son las siglas, que no lo habíamos dicho, y no hay más información, no es que el Banco Central te dé información para que vos respondas, no hay ninguna información. Es muy habitual en los bancos centrales que hagan este tipo de relevamiento, más cuando tienen régimenes de metas de inflación, donde las expectativas son tan importantes, por ejemplo, Brasil tiene un relevamiento similar, pero mucho más profundo, con una periodicidad casi semanal, te diría, y más variables, pero no es algo, es muy habitual, digamos, es un procedimiento muy habitual. Claro, porque la pregunta que surge ahora es, bueno, si el Banco Central tiene esa información de forma oficial, ¿qué va a hacer a partir de ahora con las tasas a 40%, con las metas de inflación? ¿Cómo va a ser para controlarlo sin entrar en recesión? Y todas las cosas que a nosotros nos parece chino básico. Bueno, el REM prevé una recesión, digamos, porque prevé dos trimestres consecutivos de caída contra el trimestre anterior, esa es la definición de recesión, por ejemplo, el Banco Central ayer, el Banco Central tiene un blog, se llama Ideas de Peso, publicó una nota o un artículo, entre comillas, donde él considera que eso no va a ser así, digamos. El Banco Central no siempre coincide con lo que dice el REM, el REM son las expectativas. A veces, digamos, no parece demasiado productivo en enojarse con el mensajero, digamos, al fin y al cabo son mensajes. Pero bueno, el Banco Central no siempre ha coincidido con el REM, a veces se ha mostrado, o ha criticado, digamos, lo que le da el REM abiertamente, sobre todo con los datos de inflación, pero bueno, es lo que da. Era previsible igual la aceleración de las expectativas de inflación, las expectativas de inflación vienen divergiendo de la meta, nunca dejaron de diverger desde mediados del año pasado, y los últimos acontecimientos, el episodio de mayo del tipo de cambio, el evento por balanza de pagos, hablando más técnico, no hizo más que incrementar esa divergencia, y probablemente sigan divergiendo en los próximos meses. A eso iba, ¿no? Digo, desde el trabajo de la consultora, en particular de la consultora de ustedes, ¿cuál es, digamos, la mirada que tienen hacia adelante, sobre todo entendiendo que, para el bolsillo de los argentinos, la cuestión de la inflación es central, y creo que es la gran batalla que no ha podido dar como quería o como pretendía el gobierno argentino? Sí, a ver, voy a intentar decirlo lo más simple posible. La inflación es un problema dentro de un problema mucho más grande, digamos. La inflación en sí es un problema, pero en sí también es un síntoma, es una consecuencia de otros problemas que tiene la economía, de otros desequilibrios que tiene la economía argentina, es una manifestación de esos desequilibrios. Cuando vos querés avanzar más rápido, digamos, en la solución del síntoma que es de las causas, empezás a pagar costos y podés tener problemas de consistencia que se pueden transformar en problemas de sustentabilidad de lo que los economistas llamamos proceso de estabilización macroeconómica, alguna vez lo deben haber escuchado así con nombre rimbombante. Lo que pasó es que, bueno, esos problemas de consistencia y problemas de insustentabilidad se combinaron con un shock externo y el proceso de estabilización en la Argentina sufrió una descontinuidad que es lo mismo decir que se suspendió, digamos. Nosotros tuvimos un salto del tipo de cambio, pérdida de reservas, vamos a tener probablemente una recesión y una reaceleración inflacionaria porque la inflación de este año va a ser más alta que la del año pasado. Es decir, el proceso de estabilización se suspendió y hay que empezar de nuevo. Ahí entra el crédito del FMI, ahí entra el endurecimiento de las metas fiscales y bueno, por eso las tasas volvieron a niveles que no veíamos, incluso superiores que no veíamos desde diciembre, enero de 2016. Entonces, el proceso de estabilización vuelve a empezar. Desde cero no, tiene a favor todo lo que se hizo bien, tiene el peso de lo que se hizo mal. Si aprendemos de lo que hicimos mal y logramos armar esta segunda oportunidad, Dios quiera, con el préstamo del FMI, tendremos la oportunidad de aprender también de lo que se hizo mal y avanzar de otra manera. Pero el gran problema que hubo en el fondo fue, simplificando obviamente, porque hay varios problemas más, pero el más importante fue que hubo una inconsistencia dinámica, por decirlo de alguna manera, entre la velocidad en la que se quería avanzar en el frente monetario y la velocidad en la que se avanzaba en el frente fiscal. Uno de todos esos efectos, por ejemplo, son las LEVAC. Las LEVAC entran ahí haciendo conciliar una cosa con la otra. Otro de los efectos se pagaba por el lado del tipo de cambio real. Todas esas cosas, lamentablemente, terminaron corrigiendo con un shock externo. Es verdad que hubo un shock externo que encajó. Y en un momento en que el gobierno estaba en plena redefinición o tenía desordenada justamente la implementación de la política monetaria, después lo que había pasado con el 2810 y las bajas de tasas injustificadas después, y la verdad fue el peor momento en el que podría haber llegado el shock externo. Llegó, se interrumpió el proceso de estabilización, si sale lo del FMI, probablemente tengamos la chance de reiniciarlo de nuevo. Reconfigurar todo esto. Algo que nos cuesta entender a los que no somos economistas es cómo es que en un proceso de recesión encima tenemos inflación cuando la lógica indica que si la economía está estancada, los precios van a la deflación. Sí, bueno, eso es tan antiintuitivo que en los 70 le crearon un nombre que se llama estanflación, que es estancamiento con la inflación y fueron los shocks petroleros. El tema tiene que ver con lo que explicaba antes. Primero hay que entender que este año lamentablemente ya tenía un shock negativo que era la sequía que iba a pegar de lleno en el segundo trimestre. O sea que este trimestre, el segundo trimestre del año, el que estamos ahora, ya sabíamos que era malo. Porque el agro carga buena parte de su resultado en el segundo trimestre que tiene la cosecha gruesa y la cosecha gruesa sabíamos que era mala. A eso se suma la inestabilidad macro, que es lo que termina disparando de nuevo la inflación. Cuando vos no sabés cuáles van a ser los precios relativos, para decirlo bien simple, es decir, no sabés a qué precio vende, si vendo hoy no sé qué precio puedo comprar mañana porque estoy en un medio de una corrección de precio o una corrección del tipo de cambio abrupta, lo primero que dejas de hacer es de decidir, dejas de tomar decisiones o pospones decisiones de consumo durable y de inversión. Eso es lo que pasa cuando se dispara la inestabilidad macro, se disparan las expectativas de inestabilidad macroeconómica. Eso es lo que te va a profundizar ese impacto negativo. Entonces, hasta que vos no lográs estabilizar de nuevo, ese posponer decisiones de consumo e inversión no se empieza a revertir. Cuando vos empezás a revertir eso, empezás a recuperar de nuevo. Pero la inflación la vas a tener igual, lamentablemente, porque la aceleración, la inflación ya tenías, la aceleración de la inflación, porque una parte de la devaluación es inevitable que no te pegue porque tiene que ver con los precios de los bienes que se exportan. La única manera que vos podrías lograr que esa parte de la inflación no se produzca, que es lo que nosotros llamamos la inflación transable, que tiene mucho que ver con lo que pasa con el precio de los alimentos, es que disocies los precios locales de los internacionales. Y eso no lo vas a lograr con política monetaria. No, y además algo que no se logra tampoco con cultura argentina, para decirlo muy claramente. La cultura tiene que ver con lo que uno fue aprendiendo, mamando, como quieran decirlo, durante tantos años de historia inflacionaria, uno genera conductas defensivas. Obviamente eso es lo que se llama problemas de coordinación o dinámica, que después puede ser que cuando uno las ve a nivel macro terminen siendo perniciosas, pero a nivel individual están muy justificadas. Un placer haberte tenido aquí, Gabriel. Seguramente habrá próximas oportunidades. La economía siempre está entre nosotros en la Argentina, así que seguiremos hablando del tema. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.